Bueno, amiguitos, buenas tardes, buenas tardes. Aquí quiero pasarles a mostrar lo que pasó con mi teléfono. Ay, disculpen, ¿cómo ando? ¿Qué traigo? Pues este es el teléfono que me acaba de llegar. Acabo de abrirlo y tengo un par de horitas y no he tenido tiempo ni la oportunidad de abrirlo. Aquí lo tengo. Pues lo que quiero mostrarles es lo que le pasó a mi teléfono anterior. Este es el nuevo, como ven, y este es el teléfono. El teléfono que se me dañó, aquí lo tengo. Bueno, quería mostrarles lo que le pasó a mi teléfono fue que ese día estaba un poco caliente después de conectarlo y cayó en una forma así. De esta forma cayó y lo que se le dañó fue la conexión para poderlo conectar y si se pueden dar cuenta, mi teléfono no quiso entrar su regulador para cargarlo. Miren, si se fijan, hasta ahí entró. Eso es que está dañada. La batería se dañó la entrada de, ¿cómo se dice? La entrada de la conexión y pues bueno, ¿qué podemos hacerle, verdad? Lo que pasa es que me lo reemplazaron por uno nuevo porque tenía aseguranza. Es muy bueno poner la seguridad de los teléfonos y sobre todo si los paga uno rapidito o si los va pagando de poco a poco o de cualquier forma las dos, ¿verdad? Entonces, miren, si se dan cuenta, los teléfonos de iPhone entran la conexión correctamente. Así que ahí está. Esto es lo que le pasó a mi teléfono. Pues ya lo tengo, ya está todo nuevo. Aquí tenía mi teléfono nuevo y pues estoy muy contenta de haberlo obtenido. Y pues empezar nuevamente. No me había conectado por algunas otras cositas, pero pues aquí les dejo y pues estoy muy contenta. Nos vemos en la próxima. Dios me los bendiga. Y si eres la primera vez que pasas por aquí, te invito a que te suscribas, a que me dejes un dedito, a que comentes y que me compartas. Si algún videito te gusta, pues pasa y visítame por aquí y nos vemos pronto. Bendiciones para todos. Bye, bye.